en vivo no es fácil porque tienes que tener mucho ahí la intensidad con la que está bienvenidos a una nueva reacción con Kami Vocalis me mandaron este video uno de ustedes así que quiero que me acompañen a ver esta versión de Bohemian Rhapsody by Putri Ariani, vamos any way the wind blows doesn't really make it to me to me everybody say mama but he got against his but my trigger now he's dead wow chicos qué impresionante es la voz de Putri Ariani una claridad pero perfecta su voz siempre está en punto donde tiene que estar y me encanta mucho que ella quiere incorporar al público en su presentación y bueno hacer parte de su show a la gente y esto creo que habla muy bien de ella vamos a ver cómo va a seguir interpretando esta canción pero creo que le suena perfecto mama mama life had just begun y 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